Estas... Estas cosas están horribles. Estas saben. ¿Guisante? Este queso raro huele horrible. No, no, no. Para los pájaros. Hola. Hoy. Es el día. Vamos. Muy bien. Se me olvidó que eran. Entonces. Tenemos este pequeño ruflé de jamón. Es una pierna, así, una piernita. Muy bien. Estas wines de receta campesina. De... Vegetales? De caldo nor. No sé. Grefusitos. Creo que dice grefusitos. No sé. Tex-Mex. Ahora que lo pienso. Creo que esta la he visto antes. Ok. O no. O no. No. Creo que las que he visto son las garritas. Esas no me gustan. Pero bueno. Acá. La madre. También son de jamón. Pero... Bueno, es la bolsa madre. Será la última. Ok. A ver. Tenemos todas estas opciones. Acabo de cenar. Adivinen que cenar. Papas. Y una manzana. Cuando bajé a pedir mi cena. Dije papas. Bueno, dije fruta. Y entré a la cámara a elegir fruta. Luego dije unas papas. Dijeron papas. Les dije sí, papas fritas. Solo papas. Pues qué. Ok. Controlate. Serenate. Esto es cero. Basta. Por favor. Me distraen. Escuchan la música. ¿Cómo le subo? ¿Me lo subo? ¿Sí, papá? Todo el fondo. Todo el fondo. ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! Esto es primero. Tengo aquí mis... Mi bolsita. Con pinzitas. ¡Pep, pep, pep! Porque obviamente no me las voy a acabar. Son las 9.40. Este es mi postre. No huelen bien. No huelen bien. Huelen a perro mojado. Ahora es raro. Qué mal, qué mal Mi amiguito tiene que ser bueno Tiene que ser bueno Ok, ok Parecen gusanitos No sé cómo se llaman Bueno, después A ver Huelen a Como a las Mis pelitos Como a las Como a esos Chetos aplastaditos gorditos Que compras en Una dulcería A esos huelen Ok, ok, ok Eso está bien Son chetos falsos Estas Qué asco Estas también Como De seguro esto es lo que dan Cuando hacen las piñatas de niños Ahora qué Creo que Estas deben ser las siguientes Ya que Estas son También de jamás Ábranlas conmigo Ábranlas conmigo Pongan sus manitas así Me llegó hasta acá No ocupo ni olerla Ya me llegó el aroma Wow Huele Ay, yo sé Qué es este olor Huele a algo De perros Ay ¿Cómo se llaman? Carnasa Carnasa de perro Esto es Carnasa De humanos Siento que le falta queso Ay Me cayó No está mal Un quesito Perfecto Es momento Selena Selena es Del Tex-Mex Ah, no tengo idea Ok De nuevo Pongan sus manitas No huele a nada No huele a nada Están bien Eso también les falta Su quesito Hay que enjuagar Ok Ahora Receta campesina 100% española Ven el tomate Ven la cebolla ¿Saben a cebolla? Bueno, ¿saben? Ocina y cebolla Pero sin tanta crema ácida ¿Sí? Están bien Están muy buenas Ha llegado el momento De la madre De las madres Otra vez Ya Ya Pongan sus manitas Otra vez Golear Carnasa de perro Está muy grande Esta papota Mira Estas tienen más sal No entiendo Estoy muy confundida Estas es más como Querer concentrar El sabor del jamón Y estas Como Papá salada Sabor jamón ¿Sí? Está muy buena Esta es más como Papá de sal Que tiene un saborcito De jamón Y esta es una papa Que intenta hacer De jamón ¿Sí? No sé a qué se refieren Con jamón Aquí Como Me voy a tomar un momento Para calificarlas Creo que ya me decidí Creo que ya me decidí En último lugar Obviamente Están estos Chetos Apestosos Horribles A la basura Jamás 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 Otra vez Jamás Ahora estos Estoy mostrando Cuál es el siguiente No Olviden lo que vieron Estas Porque Siento que Están buenas Pero que no es como Para comerlas mucho ¿Sabes? Como cuando encuentran Un tipo de papas Que sienten Que pueden comprar Una bolsa enorme Y sentarse Y comérsela toda Esta no es esa Esta es para comer Nada Ni siquiera las veamos Y estas algunas cuantas Ya lo vieron Pero pues pretendan Que no lo vieron Serían estas Estas no tienen mucho sabor Dicen que ese queso No le crean No es cierto Es como unos nachos Con un saborcito ¿Sabes? No tienen mucho sabor Si tienes un dip Es muchísimo mejor Yo pienso que un quesito Estaría muy bien Y bueno Siguiente Las rufles Que intentan ser serias Acerca del sabor De jamón Este es un jamón Así como La pierna El chamorro No el Bueno el jamón El jamón madre Es diferente tipo De jamón ¿Ven? Por eso el sabor Es tan distinto Estas me gustan Que están saladitas No me gustan Las papas de sal Porque solo es sal Es como comer pizza De queso ¿Cuál es el chiste De comer una pizza Si solo le pones queso? ¿Cuál es el chiste De comer papas Si solo le pones sal? Pero bueno Así quedó Pero esperen Esperen ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Falta el primer lugar ¿A qué dijeron? Y si Esta es La tabla de planchar Que uso ¿A qué dijeron? ¿Qué dijeron?